qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de talento informático en este vídeo te quiero mostrar cómo actualizar todos los programas que tienes instalados en tu computador con windows 10 automáticamente con un solo clic y sin tener que preocuparte de nada más así que si quieres saber cómo hacer esto te invito a que mires este vídeo hasta el final para que nuestro equipo funcione correctamente algo muy importante es tener todos nuestros programas o aplicaciones actualizadas a la última versión y para ello te traigo una súper herramienta que te va a facilitar esta tarea y es esta patch my pc aquí en la descripción aquí abajo te voy a dejar este enlace para que tú puedas acceder a esta página oficial y puedas descargar esta muy buena herramienta aquí en esta página vemos entonces alguna descripción general de lo que hace este programa es un programa muy sencillo pesa no pesa más de 3 megas aquí vemos algunas características de lo que hace este programa como menciona aquí se pueden actualizar más de 300 aplicaciones comunes en windows 10 seguramente te va a servir en alguna o muchas de estas aplicaciones entonces cómo lo vamos a hacer bueno muy sencillo lo primero que tenemos que hacer es descargarlo para ello damos clic aquí en este botón de descargar ya yo lo he descargado y lo tengo en mi computador una vez que lo has descargado puede ser en el escritorio o en cualquier ubicación de tu equipo él te muestra o te deja un icono del programa como éste entonces vamos a ejecutarlo ya te mencioné es un archivo muy sencillo no tienes que instalar nada solamente darle doble clic y ejecutarlo y él te abre esta pantalla que vemos aquí qué es lo que nos dice bueno lo primero que tenemos que mirar es esta parte de aquí arriba en este caso nos dice que hay seis aplicaciones para instalar o para actualizar estas aplicaciones que están en rojo son esas aplicaciones o programas que nos dice que hay que actualizar en este momento y dice que tiene otras seis aplicaciones de 12 que están bien que están al día entonces sencillamente si lo que queremos es actualizar estas aplicaciones le damos clic aquí en la parte de abajo en la parte derecha donde dice que realicemos los seis actualizaciones vamos a darle clic allí y como vemos él empieza a descargar y hacer las actualizaciones que tenga que hacer vamos a cancelar estas actualizaciones ahora si lo que queremos es instalar otros programas desde este mismo software lo podemos hacer por ejemplo aquí tenemos varias categorías entonces tenemos plugins tenemos navegadores más abajo tenemos programas de multimedia programas de archivos o archivadores algunas utilidades o programas de utilidades en fin ahí podemos seguir mirando toda la cantidad de programas que tiene este esta aplicación entonces qué es lo que queremos hacer sencillamente si queremos instalar cualquiera de estas utilidades que no tengamos instalados en nuestro equipo pues le damos clic aquí digamos en este en esta aplicación le damos clic allí marcamos el cuadrito y le damos nuevamente aquí que realice una actualización y él va a instalar este programa que nosotros elegimos pero esta aplicación también nos sirve para hacer lo contrario es decir para desinstalar cualquier programa o aplicación que ya no queramos o nos esté molestando en nuestro equipo para ello vamos aquí a esta opción de desinstalar damos clic allí nos muestra todos los programas o aplicaciones que tiene en este momento nuestro computador aquí vemos la lista en esta parte derecha del computador y le damos clic en el programa que deseamos desinstalar por ejemplo en este programa o aplicación y aquí en este icono de la basura de la papelera donde dice desinstalar damos clic él empieza a hacer el proceso de desinstalación de este programa y de esa manera sin ningún inconveniente nos puede desinstalar todos los programas que nosotros deseemos hacer también tenemos unas tareas que es lo que vemos aquí en este icono aquí podemos hacer que él revise o nos muestre con cuánta frecuencia hay programas para actualizar entonces aquí nosotros le podemos decir que revise todos los días cada dos días cada tres días cada cinco días cada diez días cada mes bueno eso ya lo escogemos nosotros también le podemos decir la hora en que nosotros deseamos realizar esa revisión y si es en la mañana o en la tarde y de esta manera nuestro equipo siempre va a estar actualizado y él va a hacer las actualizaciones automáticamente sin tú tener que hacer ninguna operación como vemos amigos esta es una muy buena herramienta para mantener tu equipo o los programas de tu equipo actualizados siempre y lo mejor de todo es totalmente gratis no tienes que pagar un peso nada por utilizar esta herramienta no tienes tampoco que instalarlo como ya lo mencioné anteriormente sino que es un software portable que te va a servir muchísimo muy bien amigos espero que les haya gustado este vídeo lo más importante es que esta herramienta que les acabo de presentar les sea de mucha utilidad en su trabajo diario o en sus proyectos informáticos dale clic en me gusta por favor comparte este vídeo con todos tus contactos en todas tus redes sociales y si aún no lo has hecho suscríbete a este canal de talento informático y activa también la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo vídeo chao chao